¿Qué tal? Carlos Monroy de Marketing Digital Experto. El día de hoy es 21 de febrero. Son las 3.20 de la madrugada. El tema que quiero tocar y trataré de ser breve es mentalidad. La mentalidad que tú tienes hacia el tratar de lograr alguna meta o algún proyecto que te hayas propuesto. En el caso del emprendimiento o los negocios en línea o inclusive cualquier tipo de proyecto que tengas en tu trabajo, en tus relaciones pero que te hayas propuesto algo para hacerlo lo importante es comprometerte con ese proceso. Ese tipo de emprendimiento no es fácil. Algunas personas pensarían que los negocios en internet pues pudieran ser falsos. Son cuestiones que pues solamente algunas personas lo pueden hacer y que pues más que nada es algún tipo de publicidad para que la gente pues llegue a comprar algunos productos que anuncian en internet. ¿No? Pero la verdad las cosas es que si es si es algo real si es algo real pero no es es fácil. Bueno es fácil los pasos o las herramientas o las cuestiones técnicas que tú tienes que aprender pero lo difícil es el compromiso que estás haciendo tú con ese proceso de llevarlo de nada o de cero de algo que vas comenzando llevarlo a algo que sí vaya a funcionar tienes que comprometerte con el proceso todo es todo lleva hacia es un camino que tienes que recorrer que es difícil es difícil y más sobre todo si tú tienes alguna otras actividades tienes tu día familiar o tienes pues tienes trabajo y pues tienes tu día a día otras actividades y esto requiere de tiempo requiere de tiempo requiere de esfuerzo y no todas las personas están comprometidas o quisieran hacer esto muchas personas inician pero lo dejan renuncian porque pues también quieren ver resultados inmediatos los cuales en ese tipo de negocios pues no es algo inmediato esto no es una cuestión de que te vaya a hacer rico de la noche a la mañana tienes que pasar por un proceso y te va a llevar tiempo entonces aquí más que nada la la fórmula para tratar o ser exitoso y poder realmente obtener lo que estás buscando es pues ser persistente dedicación compromiso y para todas aquellas personas que están tratando de hacer algún negocio parecido o alguna otra cuestión que quieran cumplir con con proyecto o o alguna cosa especial que tengan en en sus vidas que hacer pues la sugerencia que yo tengo el consejo que yo tengo sería pues que le dediquen y le invierten el tiempo que realmente necesitan para lograrlo porque de nada sirve que hablemos y digamos que queremos hacer esto y el otro y pues todos lo pensamos todos tenemos a veces ideas de cosas que queremos hacer pero nada más lo hablamos inclusive lo platicamos con otras personas pero a la hora de realmente pues de que tengamos que demostrar que lo queremos hacer pues simplemente no lo hacemos no lo hacemos ¿por qué? porque no hay un compromiso firme de querer hacer las cosas y a veces pues se nos hace más fácil dejar todo renunciarlo o hacerlo a un lado o hacerlo de manera este mediocre dejarlo a medias porque pues las cosas se dificultan todo este tipo de cosas es algo que es difícil es difícil porque tienes que sacrificar muchas cosas algunas personas pues inclusive pierden amistades dejan de ir con la familia algunos convivios o inclusive con tus amigos entonces no es fácil pero si realmente tú quieres hacer y lograr lo que te estás proponiendo tienes que comprometerte con el proceso y sobre todo lo más importante es tomar acción todos los días tú tienes que estar haciendo algo que te lleve hacia donde quieres llegar y tienes que tener muy claro en tu mente ese lugar a donde es donde es a donde tú quieres llegar y también algo que tienes que tener claro es por qué lo estás haciendo y eso es lo que tú tienes que siempre estar recordando pero la clave es todos los días tienes que hacer algo para llegar a donde quieres porque no vas a llegar de un paso no vas a llegar de inmediato vas a tener que tomar pasos pequeños y poco a poco ir avanzando en tu proyecto hasta que lo logres pero no hay que renunciar a o dejar las cosas a medias si lo dejas a medias o renuncias o lo haces de manera mediocre no vas a llegar a ningún lado entonces mi consejo realmente sería eso comprometanse con el proceso y cualquier persona realmente puede lograr este tipo de negocios o cualquier otro proyecto que tengas pero todo está en la mentalidad que tú tengas hacia lo que estás haciendo eso realmente es lo que te va a llevar a que tú logres y tengas el éxito que estás buscando entonces para todas aquellas personas que están tratando de iniciar algo como esto ese sería un consejo que yo tengo para ustedes la mentalidad y sobre todo la dedicación el tomar acción y día a día pregúntense o sea que hice el día de hoy para llegar o acercarme más a donde quiero llegar entonces si eso lo estamos haciendo y lo estamos viendo todos los días créanme que poco a poco van a empezar a ver resultados y cuando empiezan a ver resultados pues es como un efecto de bola de nieve que poco a poco conforme vas viendo poquito y como va avanzando se va acumulando y se van incrementando los resultados entonces este es el mensaje de hoy en el video espero que les haya servido de motivación y pues si les gustó la información que les estoy dando o creen que les sirvió por lo menos para alentarlos en las cuestiones que ustedes están haciendo en sus vidas sus proyectos pues les pido que me den un like al video y se suscriban a mi canal gracias gracias